Y sí, toda América Latina es hermosa. El Foro Económico Mundial se ha encargado de recopilar los patrimonios mundiales de la UNESCO. La calidad del medio ambiente, la riqueza de la fauna, el atractivo del paisaje, el nivel de áreas protegidas, así como atractivos turísticos para clasificar a países por su belleza, a pesar de que ésta pueda ser subjetiva. Es por ello que usando este ranking del Foro Económico Mundial, te presentamos los 10 países más hermosos de América Latina. Así que sin más, comencemos. Los rascacielos de la ciudad de Panamá y el impactante flujo comercial que transita por su icónico canal, sumado al sabor cosmopolita de la urbe y el dinero que corre por sus venas, crean la apariencia de una joya del progreso, de belleza cosmopolita, muy poco visto en América Latina. El país que une América Central y América del Sur es uno de los más buscados por los fanáticos de los deportes acuáticos y las actividades de aventura, así como por aquellos con ganas de una vida que no para. La selva del Parque Natural Metropolitano ofrece paisajes únicos, al igual que la capital, que convive con el contraste entre los edificios coloniales del casco viejo y los rascacielos modernos de los clubes, casinos y hoteles. Todos los países de América Latina tienen empobladores que defienden a capa y espada la belleza de sus tierras, pero los venezolanos se separan del resto de los latinoamericanos en cuanto al fervor con el que hablan de su geografía. Es muy común el dicho en este país de que Venezuela lo tiene absolutamente todo. No por nada, una de sus canciones más conocidas habla de que los venezolanos son desierto, selva, nieve y volcán en relación a esa tierra bendecida con tanta variedad. Y ciertamente no podrían tener más razón, aunque no haya ningún volcán en su territorio. Venezuela cuenta con unos 2.800 kilómetros cuadrados de puro paraíso en su costa que da directamente al Mar Caribe, con una región que goza de un clima bendecido casi todo el año y playas a disponibilidad permanente. En Venezuela siempre habrá una montaña, un río, una llanura o cualquier paisaje espectacular que puedes ir a recorrer y que estará esperando por el momento indicado para renacer. Cada país tiene algo muy único a destacar y Bolivia no se queda atrás según el ranking del Foro Económico Mundial. Rodeada de montañas, llanos y altiplanos, cuenta con características singulares que hacen vivir a sus habitantes experiencias inigualables. Uno de los mayores atractivos es Uyuni, con 12.000 kilómetros cuadrados, cuya belleza singular hace que este lugar parezca un espejo gigante sacado de un cuento de magia y que rivaliza con el lago Titicaca a nivel de fama en toda América Latina. Bolivia es de esos lugares que pareciesen no tener mucho que ofrecer, pero aquellos que conocen la geografía del continente saben perfectamente que su variedad ecológica y su biodiversidad no tienen comparación alguna, dejando sin aliento a todo aquel que se anima a recorrer su poderosa superficie. El espíritu colonial de Cartagena, las plantaciones de café, los bosques tropicales y las montañas de los Andes, sumadas al bajo precio de los hoteles, hacen de Colombia uno de los países más amigables para vacacionar y uno de los más hermosos de nuestro continente. En los últimos años, Colombia ha sido el destino que más ha mejorado en materia de seguridad, lo cual ha desembocado en un florecer de zonas que, en otro momento, estuvieron condenadas al olvido. Adicional a lo mencionado, Colombia alberga en su territorio todos los ecosistemas del planeta en un solo lugar. En esto se incluye su gigantesca montaña escarpada, mejor conocida como la Sierra Nevada, hogar de tribus precolombinas que aún habitan la región, cercano al hermoso Parque Tayrona, que se ha convertido en un lugar cada vez más visitado. Destacan también sus playas tranquilas del Caribe o sus selvas misteriosas y atrapantes. Chile es, sin duda alguna, un país con una variedad casi celestial de clima y paisaje a lo largo de su territorio. Esto es más notorio si estás en su capital, Santiago, donde puedes disfrutar de una gran ciudad y a la vez tener cerca la playa o disfrutar de la nieve a dos horas de recorrido. Los acuerdos comerciales del país andino lo convierten en el cuarto país del mundo con mayor apertura internacional, cuyas ganancias se han destinado en buena parte en construir un país a la vanguardia de naciones tan importantes como Francia o España en cuanto a infraestructura y cuidado de sus áreas. El Parque Nacional Torres del Paine convoca a miles de extranjeros año tras año, al igual que la fabulosa Isla de Pascua, uno de los favoritos de los viajeros más exigentes. La disponibilidad de servicios públicos y la calidad de la atención médica de Argentina son algunos de los factores más destacables del país sudamericano, más allá de las obvias bondades naturales. Destacando también cuánto ha mejorado considerablemente su estructura aeroportuaria y ha permitido que ciudadanos de todo el globo terráqueo valoren a este país con mejor puntaje que a otros de sus vecinos. Las calles bohemias de Buenos Aires, la riqueza arquitectónica, el tango y los hermosos paisajes como las Cataratas de Iguazú, el Glaciar Perito Moreno, la Cordillera de los Andes, el Cerro de los Siete Colores, entre otros, hacen de la nación argentina una opción integral para diferentes tipos de turistas sedientos por una tierra que llega al alma. Lo primero que nos viene a la cabeza al pensar en Perú es la inigualable ciudadela de Machu Picchu que se encuentra incrustada en altas montañas de esta nación milenaria. Sin embargo, el país ofrece un sinfín de postales únicas y actividades para todos los gustos que combinan mar, montañas y ciudades tan épicas que no se puede creer. Perú es el destino turístico que más ha mejorado en términos de precios competitivos e infraestructura, lo cual le separa en gran medida de algunos de sus vecinos que no han logrado captar con tanta fuerza las miradas de turistas de todo el planeta. La región aledaña a Machu Picchu, una antigua ciudad inca emplazada en la altura de los Andes, es una de las más ricas en sitios arqueológicos de la región e indiscutiblemente una de las maravillas de nuestro mundo. El Parque Nacional de la Isla del Coco, la única en una selva tropical en el Pacífico Oriental, es la atracción preferida de los amantes del buceo y un ejemplo de por qué Costa Rica entra con tan grande distinción en este ranking. Tiburones martillo, mantarrayas gigantes, tortugas marinas y delfines son algunas de las especies que pueden ver los aventureros que año a año llegan de diferentes áreas del continente. Costa Rica asimismo se destaca como una de las regiones con mayor conciencia medioambiental del mundo. Más del 25% de su territorio está protegido y posee el 5% de la biodiversidad del planeta, siendo un destino ideal para los amantes de la naturaleza. A lo largo y ancho del país se puede realizar tanto un turismo activo como ecológico, además de actividades culturales y, por supuesto, disfrutar de increíbles playas. La naturaleza en estado virgen de Brasil, las extensas playas de agua cálida, los numerosos estadios deportivos y las culturas cariocas hacen de esta nación uno de los destinos más llamativos de toda América Latina. Cuando se tiene la oportunidad de respirar el aire en medio de la gigantesca selva amazónica, Brasil no tiene competidor alguno que se le iguale. En el Parque Nacional Lencois Mareñenses, quizás uno de los escenarios más bellos de todo el territorio, se combinan blancas dunas de arena con lagos azules y una variedad de fauna increíble, haciendo de Brasil uno de los territorios más hermosos de América Latina. Y, por supuesto, México, el país que lidera la categoría de recursos naturales, es uno de los destinos más elogiados por su extensa vida silvestre. Y, por supuesto, el más visitado de América Latina por turistas. Los numerosos sitios de patrimonio cultural, natural y sus playas paradisíacas son determinantes para los turistas internacionales. El país cuenta con 67 parques naturales y 41 reservas de la biosfera entre desiertos, ríos y montañas. En México se encuentran más de 9.000 kilómetros de costa y uno de los sistemas de cuevas subacuáticas más largas de todo nuestro planeta, que sin duda le ponen a la cabeza de la belleza en nuestra grandiosa región, donde todos los países son hermosos. Pero México, según el Foro Económico Mundial, es el más hermoso. Y así finalizamos este video de Bendito Extranjero, en el que te comentamos cuáles son los países más hermosos según el Foro Económico Mundial. Un top quizás un tanto polémico, porque los países que nos salgan, seguramente, desde ahí, nos escribirán para decirnos no, eso está mal. Y puede que sí, en este top debería entrar toda América Latina, porque todo nuestro territorio es grandiosamente hermoso. ¿Tú qué opinas sobre este tema? ¿Sobre los países señalados y sobre los que no salen? ¿Cuál es el lugar más hermoso de tu país? Déjame todo eso acá abajo en los comentarios, que como siempre te pido, sean basados en el respeto fundamental acá en Bendito Extranjero. Además de comentar, dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales. Y acércate a nuestras redes, arroba Bendito Extranjero, tanto en Facebook como en Instagram. Suscríbete al canal haciendo clic en suscribirse y luego en la campanita, así siempre que haya un video nuevo serías de los primeros en verlo. En fin, mil gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Bendito Extranjero. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!